Yo vivo desde los 8 años, muy pocas veces viví un hecho de inseguridad así. Una verdadera odisea vivió un vecino de Villa Adelina cuando el lunes alrededor de la una de la madrugada llegaba a su casa. Al bajar de su vehículo e intentar abrir la reja, notó que había sido forzada por lo que llamó a la policía. Leonel Royzarena, un conocido empresario del rubro inmobiliario, cuyo local queda a pocas cuadras de allí, esperó a que llegaran los efectivos de la comisaría octava y junto a ellos decidió entrar. Lo que en un principio parecía lo que se conoce en la jerga policial como un escruche, esto es, delincuentes que aprovechan que no hay nadie en una vivienda para ingresar y desvalijarla, se terminó transformando en un infierno de balas dentro de esta casa ubicada en Independencia 1655 en la localidad de Villa Adelina, en San Isidro. Lo que sé es por lo que escuché de la ventana de mi pieza a las 12, 12 y media de la noche. ¿Cuándo fue? El domingo. Estaba, bueno, el muchacho de la casa tratando de entrar, estaba el de la garita, no la podían abrir la puerta. 15, 20 minutos después, más o menos, de golpe empecé a escuchar tiros. Una vez que terminaron los tiros me asomé y, bueno, era la policía que se ve que tenían delincuentes en la casa. Y, bueno, después lo que me enteré que también le habían roto electrodomésticos, no sé si le habrán querido robar plata. Entraron cuando no había nadie, dicen que entraron por el fondo y se fueron también por el fondo. No, la zona es tranquila, no hay hechos de inseguridad. Tampoco es tan común que escuchés tiros a la madrugada ni a la noche. Pero dentro de todo es un barrio bastante tranquilo este. Y me da lástima porque, pobre hombre, también pasó una noche trágica. Encontrarte con la casa así, una desesperación, es un momento feo. Sé que, bueno, han entrado, no conozco mucho detalle. Hubo un tiroteo porque la policía parece que llegó a tiempo. Hubo un tiroteo, pasaron por los fondos, creo que pasaron por el fondo también acá de la casa de mi madre. La policía irrumpió por una propiedad que está sobre la otra, con otra frente, para poder agarrarlos. Y, bueno, hubo una balacera, pero creo que no los agarraron. Tras la sorpresa para los dos ladrones que con tranquilidad revisaban la casa y el posterior tiroteo, lograron alzarse con joyas, dinero en efectivo y algunos objetos electrónicos. Luego, y en medio de la balacera, escaparon por los techos y fondos de las propiedades linderas. Todavía continúan prófugos. ¡Gracias! Gracias.